Si, ya esta Bueno yo creo que sobra un escudo Bueno Yo creo que va a faltar un arma Pues usa tu polla Claro que vayas, suelta la palla y ya esta Joder Vamos rapido para la derecha Falta nada ¿Lo ves? ¿Que fue eso? ¿Que fue eso? ¿Que fue eso? ¿Donde van? No puede ser, es verdad Vamos hacia medio No se es Como no Usamos por torre Tienen un caballo en torre Arquero en torre Rápido, rápido, podemos rusearla Yo me he quedado aquí en la derecha Donde veas Estas mandando un arquero para la colina Si, te puedes quedar por vallas Están saltando Rotamos hacia la izquierda Moro, ¿puedes rotar hacia la colina con Darklight? ¿Hola? ¿Darlet? Cuidado Cuidado ¿Darlet? Cuidado ¿Otro más? ¿Otro más? Joder No, fallo, fallo, perdón Aún así, tío, el resto... Caleando directa No se muere, chabas Caleando Drops otra vez Que un caballo no tire dos packs Que tire solo uno y que se compre No, me han matado si es un puto caballo Pero si los tres caballos en teoría dropeamos Ahora, vamos a hacer la derecha Hostia, se me ha olvidado el paquete Joder, no me acuerdo No, carol, si es que no entiendo O sea, lo tengo que explicar por el chat como se dropea o que Tírame dos cabalinas, Darley Van torre Una cosa Darley, dos cabalinas Eh, me podéis cubrir un segundo nada más Y ahora vengo Vale, chicos, caminar Me voy a quedar aquí Va, por favor, el aguarne es importante, tío Y más después de calearlo Y de calear donde está, ya que por quién va, eh Cuidadito, venga Spawn, ya tenemos Y no le va a dar la italia Eh... Bien, un caballo... Caballo en nuestro spawn, detrás del... Que viene por recto, ¿no? Un arquero ahí Ahí arriba, y el otro en colina Si vienen por la derecha, les damos Cuidado, que están piqueando Cuidado, que están piqueando Vale, le he metido jabalinas al caballo Ábrete a la izquierda, Moro Tienes la colina, ahí estás bien Sí, le he dado dos al hunter Tres Cuidado, están tirando por la izquierda El hunter yo creo que si le metemos dos jabalinas más, lo tiramos Y el cursor también, eh, le he pegado yo una Eh, un arquero lleva una Otra Tienes una arriba a tu derecha Y ahí está, yo le meto a los dos mías El corcel, yo, yo, el corcel también está por aquí, eh Que se quede un infante Voy Voy Si me pusean hacia Moro Hay un hunter, cuidado el trae, digo Ah, sí Hay un hunter y un corcel Muy tocados de vida Vienen hacia mí Vale, simplemente Mira, tenemos a verlo ahí Joder Le doy la cabeza con las balinas, digo Ah, no Al pecho, vale Darla ahí conmigo Tienes dos corceles, eh Arquero a la izquierda Uno toca Darla ahí contrae Está ahí, está ahí Le he dado bastante fuerte Caballo a cambio izquierda, cuidado Caballo no tiene vida Si tienes, eh Esto ha sido falso, de verdad Nos van a entrar en banderas, ya Entra ahí, Charly Charly, cuidado Llevo a otro Quédate ahí, Charly Caballo Quédate ahí, Charly Ahí, tienes uno Está solo, eh Caballo Joder, no, no Como no lo hemos Es que ese es el que está tocado Otro arquero derecha, Charly Joder, tres arqueros Eh, chicos, bandera, bandera Mirad el tiempo Nooo Joder, verlo vosotros, tío Venga, bueno Buenos tiros, pero aún así Verlo vosotros No, no dropees escudo No, no dropees escudo No dropees escudo yo Yo he tenido que huir de bandera Si no... Venga, vamos a intentar llevarnos una Derecho Cuidado 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 El factor suerte siempre me afecta Ya, pero... Tampoco tenias que estar ahí Va, va Chicos, va Eso nos hace ganar la siguiente ronda Va, sentarse A ver, quiero un arquero aquí arriba, Moro Piqueando por el hueco El resto conmigo El corfeo de los cojones Vamos a... Vamos a colocar a Bex en piedra Venido Tengo un arquero arriba de torre, pero no me puedo dar Dos arqueros arriba ¿Y el otro? En roca Ojo caballo Cuidado 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 Chicos, nos están viniendo... No Menos mal Caballo 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 Pues nos está viniendo un caballo destrozándonos solo Bien No tenemos el keyword designado Nadie lo está haciendo Nos trocedan, vamos Chicos Voy a la mene Tú me vas a matar El otro está ahí Me mata El otro está ahí de roca La caballería atrás Me están puseando todo el rato, tío Tú cógeme ese escudo Pues ahí es norte Pues empujar de vuelta A ver Está su caballería y la nuestra no Lo estoy diciendo todo el rato Con que venga un caballo es otra Si, deje de flamear, hostia Relax Está tocado Cuidado detrás Yo necesito un escudo Tío, no hay espigmas Un escudo, por favor Joder, Dios mío Eh... Vamos No puse No puse Charlie ¿Y qué hacemos? Vendemos el sed Queda unos rondes Dejamos que venga alguno Vale, vale Vale Y luego ya, pues... Tenemos algo de ventaja Cuidado detrás, eh Otro toalla Cuidado Eh, Charlie, tío Charlie Espérate, espérate No puedo moverme Aquí tenemos la ventaja La ventaja funciona, que somos norte Quédate en la esquina y te pararás a todo el mundo, tío O sea, no es que no tiene más complicación Quedaos en la esquina de la casa No sé, pero no debería decirle a la caballería que esté con nosotros todo el rato Siempre igual Vamos a ver Es que nos están carasceando, tío A ver, luego, luego, luego Te vamos a ir Yo voy a grabar si...